¿Qué es el sistema escolar? Hay personas que proponen que el sistema escolar se organice como si fuera un mercado y en eso ven al CIMSE como un instrumento muy importante de ese mercado. Ellos creen que el CIMSE, evaluando los resultados de aprendizaje de los niños, podría ser una especie de indicador de la productividad de las escuelas. Y entonces, si las informamos a las familias, las familias van a elegir, entre comillas, las mejores escuelas para sus hijos. El CIMSE es una herramienta fundamental del proceso de mercantilización educativa. ¿Por qué? Porque para mercantilizar la educación es fundamental dar una señal al mercado escolar de que podemos entender como una buena educación, de tal manera que los clientes en el mercado escolar puedan elegir entre buenos proveedores y malos proveedores. En la práctica hay una utopía de que los sujetos son sujetos racionales, que van a recibir un puntaje y que ese puntaje les va a hacer reflexionar y que a partir de eso van a generar procesos de mejoramiento y los va a incentivar a mejorar. El ser humano no funciona así de forma tan lineal. Mi problema no es ver cómo les fue a mis alumnos y cuáles son los puntos donde están débiles, sino que es cómo estoy yo con la escuela al lado. Entonces, en el fondo, esta idea como de competencia es la que lleva a que el CIMSE se transforme en el foco de la escuela, esto es lo que produce el estrechamiento curricular. Hoy día es una de las formas en las que se vende la escuela. El marketing de la escuela vía resultados CIMSE es también muy importante. Sino que más bien intenta diferenciar entre el que lo hace mejor y el que lo hace peor. es como una especie de botella que me dice, o algunas botellas que tengo más agua y menos agua, pero ninguna sé cuando tengo un litro. Y es la noción, supuestamente, de un nivel de aprendizaje, aquello que ayuda al profesor a saber si su estudiante aprende o no aprende. En cambio el CIMSE lo que intenta hacer es ordenar del mejor al peor porque intenta decirle a las familias que elijan la buena escuela. Por lo tanto es principalmente un mecanismo de guía al mercado y no un instrumento pedagógico. La idea de creer que el CIMSE puede informar a las familias o al país sobre la productividad de los profesores o de las escuelas es una idea equivocada. No es una idea que se pueda simplemente corregir. Esta idea, yo creo, es técnicamente equivocada y es políticamente incorrecta. Y voy a decir por qué. Es técnicamente equivocada porque es imposible que una medición estandarizada como el CIMSE o cualquier otra, no es un problema de que el CIMSE esté mal hecho, llegue a reflejar realmente la efectividad, la calidad de una escuela. No es una información válida porque los factores que explican el resultado de aprendizaje de los niños en una escuela o en cualquier situación de aprendizaje son múltiples y nunca van a explicarse solamente por lo que la escuela haya hecho o no haya hecho. De manera que decirle a las familias, mire el semáforo o mire el CIMSE y ese es un indicador de la calidad o de la productividad, si es que lo quieren, de la escuela, es francamente equivocado. El ranking, de hecho, es un artefacto político que de alguna manera simboliza eso. Es una naturalización de la inequidad y muestra como si esa inequidad fuera una información objetiva para generar elección escolar, etc. Porque al final todos sabemos que el que va a un colegio pagado y todo eso va a entrar a la universidad, pero a nosotros nos mienten que es porque el CIMSE, nuestro CIMSE fue malo, pero en realidad nunca fue así. No es que el CIMSE y sus resultados reflejan una inequidad, sino que más bien construyen la inequidad y eso es lo complejo. Si tuviéramos un mercado, digamos, una libre elección de escuelas, pero las escuelas fueran todos iguales, sería un problema. La competencia y lo que requiere el mercado escolar es generar competencia. ¿Cómo se genera competencia? Es que se necesita diferenciar. Por lo tanto, ahí se genera y se crea este instrumento para generar diferencia. Y eso es lo clave de este instrumento. Para que el establecimiento en sí sea evaluado, lo cual genera una recompensa económica, que es la disvertuación total de la enseñanza educativa que tienen los colegios públicos. Más bien lo que ha hecho es celebrar la victoria, digamos, de algunos establecimientos que con esto reafirman cierta legitimidad, muchas veces en políticas de discriminación, de selección y de entrenamiento a los niños, y ha premiado esas prácticas y por otra parte ha castigado a las escuelas que han recibido justamente a los niños que tienen mayor dificultad. El hecho más patético o más ilustrativo de esto son el semáforo de la VIN, ¿no es cierto?, en el cual hay escuelas rojas, amarillas o verdes para que los padres apoderados elijan. Sin embargo, al hacer a las escuelas responsables de esos puntajes, lo que estamos diciéndoles es, traten de capturar a los niños con más probabilidades de rendir bien y desháganse de todos los que no puedan rendir bien. El CIMSE, usado como mecanismo de mercado, siempre va a presionar a las escuelas a generar efectos de discriminación o de segregación, como en Chile existen documentadamente. También esta política refleja una visión de control desde el Estado, desde controlar lo que ocurre en la escuela y una visión conservadora del currículum y que se define desde un grupo pequeño y que eso es lo que deben hacer la escuela y también una desconfianza profunda en los profesores y en sus capacidades. Creer que los cambios se pueden hacer a través del control y la evaluación es algo más efectivo, es más a corto plazo y es una solución más barata. Pero claramente no genera los procesos de mejoramiento a largo plazo que los que hubo. Si los profesores y las escuelas son evaluadas por cuántos puntos CIMSE se obtienen, todo su esfuerzo se va a concentrar en enseñar a los niños solo lo que la prueba mide. El problema no es evaluar, sino que el problema es el modelo de evaluación. Lo problemático en esta política es que se liga la evaluación con la política. Lo que hay que hacer es desligar. Eso es lo que tenemos que sacar la evaluación con la política de rendición de cuentas y el sistema de mercado. Pero de ninguna manera puede ser una información que sea, ni que esté ligada a premios y ascensiones, ni que sea una información que esté publicada en los medios para estar eligiendo y saliéndose a una escuela. Surgió en la década de los 2000 la necesidad para los gobiernos civiles de la época de construir herramientas que contuvieran al mercado y que redujeran el poder del mercado. De manera irónica, fortalecieron herramientas como el CIMSE, fortalecieron la llamada agenda de calidad. Y todo el sistema de calidad, en lugar de preocuparse por la verdadera mejora de la educación, por el aprendizaje pedagógico que significa saber cómo aprenden los niños, que significa saber cómo formar profesores, se redujeron a una presión técnica y burocrática a las escuelas en un sentido gerencial para que compitieran mejor unas con otras. Pero luego, ese mismo sistema de rendición de cuentas, porque se invirtieron en él cuantiosos recursos públicos, se transformó en un segundo nicho de lucro. Y por lo tanto, para regular los problemas del lucro en la educación, terminamos produciendo el lucro en la evaluación. Y hoy día, importantes intereses sociales defienden los sistemas de evaluación, no porque sean buenas herramientas pedagógicas, sino porque son la base de enriquecimiento de personas y de instituciones que dependen de la mala calidad de la enseñanza. Así, mientras peor sea la calidad de la educación, más inversión en instrumentos técnicos, en mediciones estandarizadas que se orientan supuestamente a mejorarla. Por lo tanto, se trata de intereses sociales que están íntimamente relacionados con el hecho de que la educación sea mala. Y les interesa que sea mala, porque así ellos siguen promoviendo sus recetas de mejora, que no son un remedio eficaz, sino peor, parte de la enfermedad y quizás uno de los núcleos fundamentales de la enfermedad. Si es que uno imagina que en el sistema escolar se juegan los derechos de los niños y la igualdad de oportunidades en la sociedad, entonces este no puede ser organizado como un mercado. El que tiene que garantizar el derecho a la educación de los niños y tener oportunidades de aprendizaje justas para todos es el Estado, son las escuelas, son los educadores. No son las familias tratando de ir a la casa de una buena escuela en una competencia que simplemente lo que hace es hacer responsable a los padres de lo que debería ser responsable el sistema educacional. El problema acá es que se olvida que el derecho a la educación no es un derecho que porte cada persona individualmente, es un derecho social, es un derecho colectivo. Acá se están vulnerando derechos básicos, tanto a los niños ricos como a los niños pobres, producto de un sistema que no existe en ninguna parte del mundo, al grado como lo tenemos acá y que se disfraza de una falsa verdad técnica que no la tiene y que además es un invento político de la dictadura que terminó siendo administrado y edulcorado y ocultado de su verdadera raíz por la concertación y los gobiernos civiles que no gobiernan hasta hoy día. Es falso la idea que la dictadura construyó todo el modelo del neoliberalismo educacional. La dictadura partió la construcción del neoliberalismo educacional, pero el neoliberalismo en educación se siguió construyendo y se siguió construyendo hasta el día de hoy. Los principales arquitectos del modelo neoliberal en educación son los gobiernos civiles posteriores a la dictadura. Por lo tanto, estos gobiernos sofisticaron el CINSE, aumentaron las mediciones, trataron de orientar toda la competencia escolar hacia el CINSE, volvieron al CINSE cada vez más importante en la educación porque supuestamente las familias no eran lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que tenían que orientarse por CINSE y no por otras consideraciones. Si nosotros quisiéramos un sistema de igualdad, nuestro horizonte debe ser otro, en que lo que buscamos es que todas las escuelas tienen las mismas condiciones de calidad. De manera que en un sistema que no se organice como un mercado, perfectamente podrían haber sistemas de evaluación de aprendizaje de los niños. De hecho, eso es lo que hacen los profesores cotidianamente en sus escuelas. Siempre están evaluando a los niños porque nos interesa saber cuánto de lo que queremos enseñarles los niños efectivamente aprenden. El punto de fondo no es si tenemos o no que evaluar a los niños. El punto de fondo es quién tiene que evaluar a los niños y cómo eso alimenta una mejor enseñanza en las escuelas, en las aulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!